Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Para nadie es un secreto que Khloe Kardashian ha vivido un constante troleo en las redes sociales, todo debido a lo que algunos llaman su rostro cambiante. Y es que al parecer algunas personas están empeñadas en demostrar que Khloe algo se hace en la cara porque en cada publicación se ve totalmente diferente. Sin embargo, ¿qué creen? Aunque mucha gente la ataca, recientemente fue rescatada por un caballero valiente, o mejor dicho, un fan, quien aseguró que esto no es cierto y que sí logra reconocer fácilmente a Khloe en cada una de sus publicaciones. Ahora Khloe ha roto el silencio y ha hablado sobre la forma tan valiente en que esta persona la defendió en las redes sociales. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Así reaccionó Khloe a la comparación de sus fotos del 2007 al 2021, revelando lo dañino que puede ser. Así como lo escuchas, Khloe Kardashian ha decidido abrir un poquito su corazón y quitando todo el sarcasmo con el que anteriormente había contestado a las publicaciones que se dedicaban a trolearla o a burlarse de ella por lo diferente que se ve en cada una de sus fotografías, bueno, ahora está hablando precisamente de qué siente al respecto, todo después de haber recibido unas palabras bastante amables por parte de un fan. Y es que, para aquellos que no lo sepan, resulta que hace tan solo unos días un famoso periódico británico publicó una historia en donde aseguraba que Khloe se veía completamente diferente comparando sus fotografías del 2007 con algunas publicaciones recientes que ella misma ha compartido en sus redes sociales. En el artículo se decía que Khloe parecía irreconocible y que algunos profesionales de la salud, o sea, algunos médicos especialistas en cirugía plástica, aseguraban que los cambios que se había realizado esta chica se debían precisamente a que se había operado. Bueno, pues, ¿qué creen? Mientras que Khloe decidió guardar el silencio y no hablar al respecto, un fan salió a defenderla. A través de su cuenta de TikTok, el usuario que llevó por nombre Mackenzie Casey defendió a Khloe, asegurando que sí lograba reconocer fácilmente a Khloe y que sinceramente no entendía la necesidad de la gente de seguir atacándola públicamente. Al respecto, al parecer, Khloe se sintió bastante conmovida por el dulce gesto de Mackenzie Casey y decidió hablar al respecto. Por lo cual, Khloe dijo No quiero que nadie me bese el trasero. No estoy pidiendo eso. Pero lo que estoy pidiendo es que la gente se dé cuenta de lo que los artículos como este le hacen al alma y a la confianza de alguien. Estoy muy agradecida y aprecio a cualquiera que se enfrente al acoso escolar o a la gente que escribe historias simplemente por hacer click back. Defender a alguien, especialmente cuando no lo conoces, hace feliz a mi corazón. Esa es la persona que soy. A mí me gusta defender lo que es correcto. Así que gracias a todos por sus dulces comentarios y gracias a Mackenzie Casey por ser tan amable. Obviamente estamos seguros que esto también llenó de alegría el corazón de Mackenzie Casey porque, bueno, que Khloe te dedique un mensaje donde te agradezca por defenderla es algo que no se vive todos los días. Y definitivamente estamos de acuerdo con Khloe sin importar si realmente se ve diferente en las imágenes o si se ha sometido a alguna cirugía o si simplemente es una experta en el uso de contour para cambiar y perfilar su rostro. Lo cierto es que nadie debería de meterse con ella y mucho menos burlarse de manera pública, lo que obviamente tan solo sirve para generar inseguridad en la otra persona. La misma Khloe ha hablado en el pasado sobre la batalla que vivió de inseguridades al ser comparada con el resto de sus hermanas y no encajar ni con su físico, ni con su estatura, ni su apariencia. Así que si de por sí ya era una chica insegura, ahora con todos estos comentarios estamos seguros de que Khloe no está viviendo nada sencillo. Afortunadamente hay gente como Mackenzie Casey quienes siempre están dispuestos a apoyar y defender a sus ídolos. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.